Tú quieres ser el rey, vas a mirar, perfecto, perfecto. Quédate con la corona, que corona yo le pongo el muerto. Si yo la nita es el uno, venga nita es el dos. Ahora yo me pregunto en qué lugar estoy yo. Ay, si yo no compito con usted, deja su fanatismo. Si yo no compito con usted, yo compito conmigo mismo. Campeón, tienes que darte un respetón. Campeón, tienes que darte un respetón. Campeón, tienes que darte un respetón. Ay, yo americano a ti se te fue el avión. Campeón, 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 campeón. Que si tú estás pegado yo estoy pegado. Campeón, quiero decirte algo, algo que no lleva a discusión. Oye campeón, quieres compararte con nosotros y nosotros no tenemos comparación. Campeón, tú estás loco que te bajó la menstruación. Campeón, quieres que te sea sincero. Yo creo que tú tienes frustración. Tú coges un pataón, 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 pataón. Campeón, tienes que darte un respetón. Campeón, tienes que darte un respetón. Campeón, tienes que darte un respetón. Ay, yo americano a ti se te fue el avión. Campeón, 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 campeón. Que si tú estás pegado yo estoy pegado. Llevo un año pegado y loco ya cruza el Chaco. Yo como Mighty soy un astronauta. Voyendo dos aviones como si fuera el taxi. Y lo que te huele que salí donde nací. Te pasé por al lado pero yo nunca te vi. I'm sorry for you, no lo siento por ti. Pensé que te guía la ventaja pero te guía las caras. El King Billy te cogió tu llamada. Dicen que están pegados. Dicen que están rankeados. Y la verdad que yo no lo juego en ningún lado. Ay, es que yo cada día me asombro. Me habito a muchachones que no pegan canciones. Y dicen ellos que son los mejores. Si fulanito es el uno y menganito es el dos. Ahora yo me pregunto en qué lugar estoy yo. Ay, si yo no compito con usted. Dejen ya su fanatismo. Si yo no compito con usted. Yo compito conmigo mismo. Por el satu o satu o satu o satu o papa. Campeón, tienes que deerte un respetón. Campeón, tienes que deerte un respetón. Campeón, tienes que deerte un respetón. Ay, yo en el americano a ti si fue el aerón. Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. ¿Que si tú estás pegado yo estoy pegado? Mira, mira, mira. Para que llevas lo que ay. Pa' que sepa lo que hay. Es Miki con el guay. Miki con el guay. Necto de Moc de Manu, Manu, all the stars. Trio fight, primer strike. Y Bobo, segundo strike. Y Bobo, tres el strike. Tú estás ponchao, mínimo agaléntate la yunay. Campeón, tienes que hacerte un respetón. Campeón, tienes que hacerte un respetón. Campeón, tienes que hacerte un respetón. Ay, yo, americano dice, te fue el avión. Campeón, 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 campeón. Que si tú estás pegado, yo estoy pegado. Oye, oye, campeón, me parece, me parece que tú tienes que hacerte un respetón. Oye, díselo Nando, bro. No me, no me hables de money. Que el money no tiene Vladimir aquí en la companion. Yo. Ja, ja, ja. Eh. No me, 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 no me